No, al botón negro quédense tranquilos Por la duda no lo tocamos Bueno, si lo tocan erróneamente quédense tranquilos que eso no es un bicho simplemente lo que hace es satura el procesador del equipo porque hace cargar muchísimos caracteres o letras al mismo tiempo entonces el procesador del equipo, caracteres serían letras, números y demás el procesador del equipo no da abasto y se congela por un equitiempo hasta que pueda resolver todos esos problemas en equipos de alta gama muy probable que no se congele el equipo Bien, bueno, de todas maneras preferiría no tocarlo No, preferiría no, sería un dolor de cabeza por ahí ¿Y con qué intencionalidad, digo desde la ingenuidad pregunto tal vez hasta pero con qué intencionalidad se hace esto? La gente hoy en día es muy rara desde cadenas falsas de WhatsApp hasta estas cosas pueden ser variadas Pero son personas especializadas en sistemas informáticos En el punto este de los caracteres tienen que tener un relativo conocimiento pero no sería tanto Ahora, el malware este que estamos hablando sí, tienen que tener muchísimo conocimiento ¿Cierto? Muchísimo La última, volviendo al tema anterior mencionaste actualizar el teléfono como una... Si el equipo está infectado, que nunca lo vamos a saber el ideal de todo es restablecer la configuración de fábrica De esa manera uno se asegura al 100% de que si tenía algo no lo va a tener más Y después como tips, como dije, ¿no es cierto? Tenerlo siempre actualizado tener un antivirus si es de pago mejor bueno, en este caso si es Capersky sería ideal y deshabilitar la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas Eso pone un filtro ya cuando quieren instalar algo que no es debido